Tú me haces subir a las nubes, me haces bajar a la tierra con solo mirarte Tú me haces volar por el mundo, haces que solo un segundo sea interminable Sé y compréndeme que por más que quieras ser feliz, sin ti no puedo Y aunque tenga que cruzar nadando un océano por ti, lo haré sin dudarlo Yo soy capaz de apagar el fuego de un dragón por ti Yo soy capaz de luchar sabiendo que esto puede ser el fin Yo soy capaz de buscarte en la luna, de viajar hasta Marte para rescatarte Yo soy capaz de liberarte, sabes que soy capaz Tú me haces cambiar de opinión, con una sola razón, me haces vulnerable Tú con una sola mirada, haces que se detenga el viento y el tiempo se pare Y compréndeme que por más que quieras ser feliz, sin ti no puedo Y aunque tenga que cruzar nadando un océano por ti, lo haré sin dudarlo Yo soy capaz de apagar el fuego de un dragón por ti Yo soy capaz de luchar sabiendo que esto puede ser el fin Yo soy capaz de buscarte en la luna, de viajar hasta Marte para rescatarte Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida, yo solo quiero tenerte aquí Dame un poco de tu amor, lo que no tuvo cariño Dame un poco de tus besos, besos que saben a mil y a mil Dame un poco más de ti Yo soy capaz de apagar el fuego de un dragón por ti Yo soy capaz de luchar sabiendo que esto puede ser el fin Yo soy capaz de buscarte en la luna, de viajar hasta Marte para rescatarte Yo soy capaz de apagar el fuego de un dragón por ti Yo soy capaz de luchar sabiendo que esto puede ser el fin Yo soy capaz de buscarte en la luna, de viajar hasta Marte para rescatarte Yo soy capaz